84 familias indígenas en Vera Chamí de la zona rural del municipio del Dobio comenzaron a superar la emergencia sanitaria en que fueron declaradas al ser asistidas con agua potable, víveres y mejores condiciones de salubridad por el gobierno del Valle a través de la unidad ejecutora de saneamiento. Gracias que siquiera llegó esa caneca que nos regalaron en el departamento de la compañera que se llama Francisco Lidia, ella que nos regaló eso. Junto con la alcaldía de El Dobio, el gobierno departamental trabaja en adecuaciones para el mejoramiento de las condiciones de vida. Venimos trabajando con todas las entidades, tanto del departamento, la gobernación ha destinado varias de sus secretarías a trabajar en este proceso para poder restablecer y dar una atención integral a esta comunidad. Una comisión de la unidad ejecutora de saneamiento de la gobernación del Valle regresará al asentamiento de los Embera Chamí la próxima semana para acordar con ellos más acciones de salubridad.